Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles cómo utilizar correctamente una pashmina. ¿Qué es una pashmina? Es como una bufanda grande, grande como esta. Si ustedes la ven, aquí quiero que la vean. Y existen de muchos materiales, de muchos colores. Yo tengo esta, se ve un poco dobladita porque la tenía muy, muy guardadita. Y tienen muchas cualidades. No son gruesas, o sea que en el sentido que no nos acaloran. A menos que queramos una gruesa para que nos cubra en el invierno. A mí me parecen maravillosas porque muchas veces estamos en una fiesta. Llegamos con un abrigo, pero el abrigo es demasiado. Es demasiado para traerlo o queremos lucir el vestido. Y está ese airecito que no nos deja en paz. Y necesitamos algo que nos cubra del frío. Hay muchas maneras de utilizarlas. Esta es la más común. Ponerla así y me voy a ir hacia atrás. Nada más así. No tiene, es muy clásica. La podemos utilizar para estar en un restaurante. La tenemos así. Si tenemos un vestidito escotado de la espalda, nos cubra. Ahora, también esta misma pashmina la podemos hacer una bufanda. Incluso usar, y hago acá, la puedo utilizar así. Y es muy elegante cayendo acá. Y también así. Y ya la pashmina, la abrimos tantito, cae en esta parte como que hacia atrás. Y nos tapa del frío matutino. Ahora, otra manera de utilizar esta pashmina es acá. Vamos a ver. Así. Esto es muy elegante. Y también luce muchísimo cuando tenemos un escote. Por ejemplo, si traemos un escote muy bonito en la espalda y traemos, es más decorativa. ¿Sí? Es más como un accesorio. Algo un poquitito más femenino y cayendo así. Ahora, si subimos un poquito la pashmina a los hombros. Es acá. Se ve preciosa. ¿Sí? Y una manera para que no se nos caiga y tenga nada más los hombros descubiertos. O sea, que si tenemos un vestido así como strapless y queremos traer la pashmina para que nos ayude un poquito con el viento. Aquí un truco es poner cinta adhesiva y pegarla. ¡Tatán! Entonces ya no se nos cae. Pase lo que pase. Y es eso cuando vemos las modelos que caminan de un lado, caminan del otro. Se les cae la pashmina y queda muy hermosa. Otra manera de usarla es así, como la estamos utilizando nosotros ahora, cayendo. Pero esto dejamos un poquitito más corto este lado y esto hacia un lado. Hay personas que se ponen un broche en esta parte de acá o la dejas suelta y siendo muy elegante, muy clasica, muy bonita y cubre también bastante el pecho si hay un aire o hay algo que nos esté dando frío. Queda muy hermosa de esta manera, es otra manera de utilizarla. Se usa una bufanda, la tenemos, la sacamos acá como usamos una bufanda y nada más no se vayan a ahorcar, que esté perfectamente bien. Aquí, nada más la arreglamos y son tan suavecitas que la verdad esto lo ponemos abajo de un abrigo y quedamos hermosas, no son gruesas, no las podemos llevar en la mañana así a la actividad que tengamos. Y una vez que ya nos vayamos a esa cena deliciosa o a ese lugar ya la convertimos en pashmina. También son a veces como esta que es de cera tan delgadita que pueden caber hasta dentro de una bolsa. Y bueno, espero que te haya servido, que saques tus pashminas, que compres una, las venden en todas partes. Hay diferentes diseños, diferentes colores, son sumamente femeninas y nos vemos en tu próximo tutorial.